Bueno, pues las últimas noticias que nos llegan desde el Parlamento de Canarias es que Sebastián Franqui, el que es consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, diputado por la isla de Gran Canaria, un afamado líder del PSOE, sobre todo en Gran Canaria, pues se recupera favorablemente de ese infarto que sufrió en pleno Parlamento de Canarias. Estaba hoy y parece que ya en el doctor, en este caso el hospital La Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, se recupera ya a través de una operación, de un cateterismo, que parece que ha salvado ya su vida. Es verdad que en estos casos hay que esperar siempre 48 horas, pero parece que buena noticia, parece que está ya fuera de peligro, porque se temió lo peor cuando tras intervenir en el Parlamento de Canarias a los pocos minutos le daba un infarto que finalmente lo acabó en el hospital. Don Sergio, don Sergio Quella, buenas tardes, don Sergio, buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. También hoy saludamos a Ushua Ibarra, buenas tardes, Ushua. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablando de Chani António en el previo, pues siempre ha tenido contigo, ya en la época que era diputado, sobre todo, ¿no? Sí, sí, hemos tenido muchas comunicaciones, una persona además que se presta, ¿no? Acercar, como digo yo, a trasladar los problemas de todos los canarios que a veces se resuelven en el Parlamento y que nos quedan un poquito lejos, pues hasta la isla de Azarote a través de la 90.2 FM y en el caso del Congreso de los Diputados también lo hizo. Yo espero que se recupere. Son 57 años, realmente es una persona joven y es verdad que, bueno, le han tenido que operar y ahora está en bajo observación, pero se encuentra consciente, así que las informaciones que nos llegan desde Tenerife son relativamente positivas. Pues esperemos que se recupere finalmente. Don Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás, don Carlos? Muy buenas tardes. Me viene a la memoria un caso muy similar de, ¿cómo se llama? El marido de María José Docal. También. Jesús González. Juan Jesús González. Juan Jesús González, que en un acto en el PIL, además estamos todos los periodistas ahí. Ahí fue, ahí fue, todavía fue peor porque el hombre, y encima hay imágenes, ¿no? Sí, sí, fue tremendo, tremendo. Ahora mismo lo estabas comentando y me acaba de venir a la cabeza. Por cierto, queremos darle todo el equipo de que formamos el Café de Periodista, pero sobre todo todo a Lancelot, Lancelot Medio, queremos darle nuestro más sentido peso. Me dio un fuerte abrazo a nuestro amigo Manolo García Denis, que ayer fallecía su hermana, la segunda hermana más mayor, son una familia muy numerosa, son 11 hermanos. Manolo hace precisamente el número 10, y en este caso da las casualidades de la vida, que también en mi familia somos 11 hermanos y yo también hago el número 10, ¿no? Nosotros somos 10. ¿Eh? En la mía somos 10. ¿También? Sí. Pues ahí es más difícil todavía, porque aquí en Canarias se varía de aquella manera, ¿no? Pues darle nuestro sentido, pésame, a Manolo por ese fallecimiento de su hermana, que fallecía en Madrid, María Flor García Denis, hermana del periodista Manuel García Denis, compañero de Fatiga y de Tertulia, desde que se creó precisamente Lancelot Televisión. Bueno, vamos rápidamente con un suceso con lo que está ocurriendo en Barcelona, porque realmente la situación está cada vez más grave. Hoy, Sergio, el consejo, el Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España en funciones, convocaba a los dos líderes más importantes de España, sobre todo del constitucionalismo, en este caso a Ciudadanos y a Pablo Casado. No le dijo que estaba preparado para aplicar cualquier medida, siempre y cuando lo considerara necesario, pero de momento no va a adoptar ninguna, más allá de reforzar las medidas de seguridad, sobre todo en las zonas estratégicas de Cataluña, como es el aeropuerto. Descarta las dos propuestas que va a presentar Albert Rivera esta tarde, porque estaba en Barcelona. También se va a reunir con Pablo Iglesias, y ya lo ha hecho con Pablo Casado, que por cierto la rueda de prensa ha sido bastante duro, con el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Se nota además que estamos en tiempo electoral y no se perdona absolutamente una. Se pide el 155 por parte del Partido Popular, cosa que no va a aplicar, no es aconsejable según el propio presidente Pedro Sánchez. Otra cosa es la valoración que se pueda hacer de lo que está sucediendo ya no solo en Barcelona, sino en otras provincias de Cataluña, y que puede desembocar en algo más de lo que se subía ayer noche, teniendo en cuenta cómo se están organizando para las próximas fechas. Van a coger, intentar coger una fecha para manifestarse, que es el día del enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Real Madrid, creo que es dentro de dos fines de semana. Sí, sí, el próximo, si no me equivoco, este sábado no, el próximo. Creo que se le ha propuesto al Real Madrid que en vez de que juegue en el Kaunau, que juegue en el Santiago Bernabéu, cosa que el Real Madrid ha dicho que no. Que sea al revés, que en lugar de jugar... Que en vez de jugar en Barcelona, pues se juegue ese primer partido en Madrid, cosa que el Madrid ha dicho que no. No se debe de ceder en este tipo de cosas, porque si se empieza cediendo en esto, se cede en todo, ¿no? Y yo creo que se tiene que mantener, hay que buscar la normalidad, y lo que hay que, en fin, en este caso sobre todo, la actitud un poco irresponsable que está teniendo el presidente de Cataluña, ¿no? Torra. El presidente Torra, ¿no? Que realmente, hoy lo oía, no condenaba nada de lo que está sucediendo en Cataluña. Sí, él habla de que se siga manifestando pacíficamente, pero, señor Torra, es que lo que hemos vivido en Barcelona y hemos visto esto, nunca se había visto. Es que esto nunca se había visto en el pueblo catalán. Y esto es porque se está alentando a una serie, sobre todo a la gente más joven, porque nadie está en contra de que los independentistas se manifiesten pacíficamente. De lo que se está en contra es que se esté alterando de manera grave el orden público, que se esté poniendo en solfa muchas instalaciones de, en fin, que son primordiales para un Estado, como pueden ser los aeropuertos, las vías de trenes, las propias autopistas. En definitiva, lo que no se puede permitir es lo que estamos viendo en estas brutales imágenes. En cualquier caso, el Lanzarote también ha tenido esta uso, ha tenido su efecto, ¿no? Y es que hay ocho menores atrapadas en el Prat, precisamente por los follones del PROCET y de esa sentencia, reacción a esa sentencia condenatoria a los que iniciaron la independencia de Cataluña. No tengo mucha información porque es un tema que han tratado mis compañeros de deportes, pero según tengo entendido, al menos estas chicas no han visto ese espectáculo de las cargas policiales contra los manifestantes o los manifestantes también, pues de cierta manera, presionando a la policía para mostrar su rabia, su indignación y lo que ellos consideran un intento de golpe de Estado por parte del gobierno estatal hacia Cataluña. No han visto, digamos, esas imágenes que podrían herir su sensibilidad ni ningún encontronazo entre la policía y los manifestantes, pero es una situación, digamos, compleja, sobre todo para los padres que esperan que sus hijas llegaran de un viaje de disfrute y de placer y están atrapadas en el Prat. Bueno, pues no... Estamos intentando hablar con Clara Ramos, es una de las tres profesoras que acompañaron a estas ocho menores que fueron a actuar, en este caso, a una exhibición en Euro Disney en París y que finalmente tenían el regreso, creo que era el pasado lunes, ¿no?, para la isla de Lanzarote con Bueling. De hecho, también esa compañía dejó tirado a mucha gente aquí en la isla de Lanzarote porque es que el avión no pudo despegar de Barcelona. Bueno, no pudo despegar o llegaron tarde precisamente provocado por el atasco que a su vez se produjo después de que se trasladaran hasta el aeropuerto, no vía tren, sino caminando desde Barcelona hasta el aeropuerto, ¿no? Pero es el único caso. Está bien, además, que recordemos que hay gente, además, todavía aún atrapada, entre comillas, en ese aeropuerto. Hay casos realmente horribles de extranjeros que dicen que no volverán más nunca a Barcelona porque lo que está generando esto es un rechazo a la visita a esa ciudad. De hecho, el 80% de la población de Cataluña está en desacuerdo con los actos de violencia. Una cosa es que estén en desacuerdo con la sentencia y que se manifiesten. Hay una mayoría, dos millones de habitantes de catalanes, que efectivamente son proclives a la independencia, o al menos son proclives más que la independencia a un referendo de independencia. No hay tanta mayoría. Pero la otra mitad, no. Es que son mitad y mitad. Pero aparte de eso, esos dos millones de independientes, bueno, por lo que he leído y conociendo el sentido común de los catalanes, tampoco están a favor de esas manifestaciones violentas. Es decir, que estamos hablando de una minoría, pero realmente peligrosa, ¿no? Pero en un Estado democrático, y yo planteo la duda, en un Estado democrático entiendo que haya unas leyes y una constitución que nos debe amparar a todos y obligar a todos, ¿no? Igual que tenemos los derechos, tenemos los deberes. Pero en un Estado democrático, ¿qué problema hay en plantear un referéndum o una consulta? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Pues claro que sí. Para empezar, está prohibido. O sea, el problema ahí es que está prohibido. Porque el ordenamiento no lo recoge. ¿Se puede plantear otro modelo de Estado? Pues tiene que cambiar la Constitución. Habría que modificar la Constitución que la modifique. Porque hay mecanismos para modificar la Constitución. Tienes que tener unas mayorías, tienes que llevarlo a si hay unos trámites. Pero lo que tú no puedes hacer es exigir implantar un referéndum, porque tú y cuatro partidos considera que debes implantar ese referéndum. Te estás saltando el ordenamiento. Un cuatro partidos, un parlamento... Pero entonces, ¿por qué han sido juzgados? Y una legitimidad que te dan las urnas. Bien, bien, pero has sido juzgado, te has saltado la legalidad y has sido juzgado con un juicio justo, con un procedimiento que está perfectamente arreglado y estipulado. Y tú ahora no aceptas, no solo no aceptas las decisiones de los tribunales, sino que encima alteras el orden público, quemas incendias contenedores, paralizas aeropuertos... Trenes. Trenes y te satas el ordenamiento. En cualquier caso, que siempre podemos discutir sobre si se debió o no se debió hacer ese referéndum, de manera legal, no como lo pretendieron hacer o como lo hicieron, lo que está claro es que la violencia no se puede permitir, porque esto es una cosa de lo que estamos hablando ahora. El tema del referéndum ya se... No, pero es que además el referéndum... No, el tema del referéndum no ha desaparecido, porque las heridas del 1 de octubre siguen muy abiertas y no se van a taponar con la sentencia del proceso. Pero ahora esto no es por el referéndum, esto es por una sentencia condenatoria a aquellos que pretendieron o hicieron un referéndum ilegal, que podríamos estar en desacuerdo, más acuerdo, pero yo particularmente sería partidario del referéndum, yo particularmente, pero entiendo que hay mucha gente que dice, ¿y por qué va a hacerse, como dice Carlos, si la ley no lo recoge? Ya, pero es que podemos movernos en los dos extremos como hemos hecho hasta ahora. No, pero lo que hay que moverse siempre es la legalidad. Que sí, pero unos ven o interpretan estos hechos como una venganza del Estado y los otros como un intento de golpe de Estado. Y creo que habrá un punto intermedio en el que podamos entenderlo. Pero ¿está defendiendo a la violencia o está defendiendo a los independentistas? Yo nunca defiendo la violencia. Porque si a los independentistas... Pero es que el referéndum fue impuesto. El referéndum no ha sido impuesto. Pero no tiene que ver nada con lo que estamos preguntando aquí, Usoa. Lo que estamos preguntando es, ¿la violencia está admisible? Obviamente, ¿no? Cuando los propios independentistas están en contra de esa violencia, porque ellos no son así, ellos quieren una independencia pacífica. No quieren una independencia con violencia, lo han dicho por activo y por pasiva. De hecho, Esquerra Republicana se está demascando de Torra. Y Esquerra Republicana es más votada que... Bueno, es que Torra a mí también me hace un poquito de gracia, porque hay cargas de los mozos en el día de ayer. Y esas cargas de los mozos están permitidas por el propio gobierno catalán, que es quien representa al gobierno catalán, su máximo responsable, quien a la vez alenta a la manifestación y a la calle. Por eso el silencio de Torra durante la mañana de hoy. Este tipo de cosas se veían venir, porque es un fuego que no se puede apagar con gasolina. De todas maneras hay que recordar que un alto tribunal ha dicho lo que ha dicho. Es decir, que esta gente que promovió ese referéndum tiene que estar en prisión, ya no en este caso por rebelión, pero sí por sedición. Y se van a pasar en prisión, porque un alto tribunal, por cierto, que dirige, que preside Marchena, que va a estar aquí en breve, creo que es la próxima semana, y que ha hablado hoy, que ha hablado hoy y ha explicado perfectamente, ha hablado en una conferencia, creo que en Madrid, ha explicado perfectamente la sentencia, y ha dicho que no ha sido fácil, ni mucho menos, que está pensando, repensando y que está muy complicado. Y tuvo que buscar la unanimidad de toda la sala, porque él no es solo, él tiene que... No solo eso, sino que va a ser sometido a revisión por parte de los tribunales europeos, y no puedes permitir, y tienes que hilar muy fino, porque a la mínima te la van a tumbar. Entonces, yo lo que veo aquí es que, en primer lugar, vamos a ver, aquí hay un ordenamiento que es la Constitución, que todos los españoles hemos estado de acuerdo y la hemos votado, y es lo que rige el Estado de Derecho en España. En Cataluña especialmente, que fue el más que votó a favor. Entonces, eso es lo que rige el Estado de Derecho en España. Si usted se la quiere saltar, pues sabe que hay un ordenamiento, que después va a ser juzgado, y si usted ha cometido una serie de infracciones, va a pagar por ellas, le guste o no le guste. Después puede haber el diálogo para reformar la Constitución, que para eso están los parlamentos de los países, como en España, el Parlamento para llevarlo al Parlamento, y pedir, si tienes los suficientes apoyos en el Parlamento, pedir una reforma de la Constitución, cambiar la Constitución, y hacer una Constitución con un Estado federal, etcétera, etcétera. Que ese es el camino que hay que seguir. Lo que no puedes hacer es coger, organizar un referéndum por tu cuenta de riesgo, y imponerlo. De manera unilateral, que es lo que se ha criticado. Más allá que también, posiblemente, el Estado español tampoco ha sabido estar a la altura de las circunstancias en su día, ¿no?, con este problema. Pero en cualquier caso, insisto, es difícil negociar cuando una parte solo quiere... Ellos solo quieren la independencia, no quieren hablar de nada más. Y entonces, como solo quieren hablar de la independencia, pues es muy difícil que haya acuerdo cuando la otra mitad no quiere la independencia. Cuando además no nos preguntan al resto de los españoles, y además ni siquiera ellos son mayoría, porque si tú dijeras que son el 75, el 80% de los catalanes, pues dices, bueno, pues mira, no queda otra, ¿no? Pero es que ni siquiera llegan a la mayoría. Y luego hay que decir que, para que vean cómo son las cosas, es la primera vez que gana un partido en las elecciones, las gana un partido centralista. La primera vez, porque es verdad que el PSOE la ha ganado en alguna ocasión, si no me equivoco, pero el PSOE en aquel entonces, el partido catalán es un partido federal. Es federalista. Y entonces tiene bastante independencia. Sin embargo, Ciudadanos es un partido nacional, de implantación nacional, y ha ganado las elecciones. Por eso te digo que si hay una mayoría sólida, pues todavía te lo tienes que tragar. Pero es que, y además es que es eso, es que ellos lo quieren imponer. O sea, ellos no hablan de otra cosa que de independencia. O sea, o le das la independencia, o no hablan de otra cosa. Mire, yo he hablado con dos personas hoy de Cataluña, y ellos están realmente desmotivados, preocupados, porque uno de ellos era pro-referendo, y al otro pues le daba un poco lo mismo. Pero en cualquier caso, eran gente con sentido común, o son gente con sentido común. Y dice que esto no es Cataluña. Estos son, dicen, 10 o 20 mil personas, que son los que están, de un pueblo de Cataluña, cuando tiene ya 8 o 7, 8 millones de habitantes, ¿no? Son 20 mil personas las que están armando el follón. Otra cosa es que haya muchos manifestantes independentistas que tienen todo el derecho del mundo a manifestarse. Una cosa es eso y otra cosa, muy distinta, que es lo que yo al menos pongo en solfa, es el asunto de la violencia. Bueno, vamos con otro asunto, porque, bueno, se ha armado también cierto follón con los fondos de desarrollo de Canarias. El Partido Socialista, Sergio, pues quiere modificarlos, quiere cambiar el concepto, y aprovechando esto, dicen al menos los de Coalición Canaria, pues ya no van a endosar la obra, Alcabildo, la obra, pero la obra del búnker, lo van a meter dentro de los fondos de Canarias. Que no es que no pueda, o sea malo o sea bueno. Bueno, lo que sí es cierto es que a otras islas, en Gran Canaria, en Tenerife o en la Fuerteventura, se ha hecho con dinero del gobierno de Canarias, no con el dinero que el gobierno de Canarias da, ya por el FEDECAM, que viene a su vez de Madrid, y que fue un acuerdo que se consiguió, gracias a Fernando Clavijo, en la anterior legislatura. No entendería que los parlamentarios por reglas de Lanzarote permitieran que eso fuera así, ¿no? Me parece que es como una especie de tomadura de pelo, o al menos si se hace con Lanzarote, que sea con el resto, ¿no? Lo que se halla de menos es el Partido Popular, que no sabe lo que... Coalición Canarias ya se mostró en contra, no de que se hiciera el búnker, sino de que se perdiera dinero que venía para hacer obras, en 2020, dentro de los fondos de desarrollo, y que, de alguna manera, pues el PSOE Canario ha intentado endosar al FEDECAM esa construcción. Nosotros creo que hemos hablado, tanto con, en este caso, con el que es candidato al Senado por el PP, y también con Marcos Vergás. Muy preocupada se ha mostrado la que tuviera en su poder, el año pasado, inversiones por más de 16 millones de euros vinculadas con los fondos de desarrollo de Canarias, y destinados a las energías limpias, la desalación o la generación de empleo. La Popular, Sara Rodríguez, teme, como ya adelantó ayer Coalición Canaria, que la reorientación de estos fondos por parte del Gobierno regional sea un sinónimo de paralización. Pues lo veo con muchísima preocupación, puesto que las planificaciones del FEDECAM no son unas planificaciones a corto plazo, ni dentro de la misma anualidad en la cual se están trabajando. Estamos hablando que, por ejemplo, en el Cabildo Insular de Lanzarote hay muchos proyectos y muchas partidas comprometidas con cargo al FEDECAM de anualidades que corresponden al 19 y al 20, por ejemplo. Con lo cual, esa cuantía que se intente detraer va a afectar a la planificación existente. Rodríguez exige concreción al Ejecutivo Canario, donde, por cierto, se encuentra un Casimiro Curbelo que en época de Coalición Canaria en el Poder aplaudió el reparto propuesto por Fernando Clavijo y que ahora va a ser cómplice de una modificación que podría, según el Partido Popular, afectar gravemente a los ayuntamientos que tienen comprometidos con estos fondos los planes de cooperación municipal en la isla, pero también se verían afectados los centros turísticos. Podemos olvidar que, por ejemplo, los centros turísticos tienen una subvención nominada con cargo al FEDECAM de 11 millones de euros. Está bastante avanzado la ejecución de la obra, pero sí que es verdad que aún quedaban cuantías por invertir. Si tiramos todo eso abajo, si tiramos todo eso de un plumazo, ¿qué vamos a hacer? Es la única manera para conseguir a esas cifras que desde el Gobierno de Canarias están aberrontando. Con lo cual, como decía, es preocupante. Pero, por ejemplo, también hay mucha inversión del FEDECAM en la isla de Lanzarote comprometida para el Consorcio Insular del Agua. O vamos a decir que en materia de aguas no es necesaria la inversión en la isla de Lanzarote. Desde la bancada socialista lo ven de otra manera, porque entienden que hay prioridades que atender en el marco social y no tanto en infraestructuras u obra pública. Y por eso aplauden que se revisen los proyectos para decidir si prosiguen o se caen de la agenda política. Han pedido ya al Ejecutivo una comisión de seguimiento de estos fondos. Porque hay muchas cuestiones que tenemos que debatir y acordar, entre ellas la temporalización a la hora de ejecutar y justificar dichos fondos. También aclarar las noticias que están habiendo respecto de la flexibilización de las inversiones que son posibles para tratar incluso de reorientarlas y dirigirlas a un ámbito tan importante para toda la ciudadanía como el ámbito sociosanitario. Y en esa reunión del Consejo de Gobierno fue lo que se acordó. Vergaz considera que los proyectos vinculados con las energías limpias, como la balsa de placas fotovoltaicas de maneje, deberían mantenerse. Bueno, se puede estar o no de acuerdo con Marcos Vergaz, pero es el único que da la cara ahí en ese cabildo, porque el resto está huido o desaparecido. Yo pregunto dónde están muchos de esas personas. Nosotros al menos llevamos más de tres semanas intentando hablar con diferentes políticos. Sé que el jefe de prensa está haciendo su trabajo, pero por una cosa o por otro nunca pueden hacer declaraciones. El único, Marcos Vergaz. Usoa. Es verdad, ¿dónde está? Porque ahora mismo se supone que nos iban a dar una rueda de prensa para explicarnos lo que han hecho en 100 días de gobierno y todavía estamos esperando a ver si los 100 días se van a convertir en 1.000. Yo creo que están haciendo oposición a la oposición, porque realmente no estamos viendo una gestión comprometida con este tipo de temas que son preocupantes, o al menos, si lo parecen, que desactiven esta bomba y nos expliquen exactamente qué es lo que ha trasladado Ángel Víctor Torres directamente a la alcaldesa de Recife en la FECAM y a la presidenta del Cabildo de Lanzarote en la FECAI. O sea, dos representantes que además son parlamentarias que tienen que explicar y concretar exactamente qué es eso de reorientar los fondos de desarrollo de Canarias. ¿Qué significa? Porque a mí lo que me suena es que reorientarlo es quitarlo los dineros que estaban previstos para la isla de Lanzarote y con el tema del búnker, que nadie se va a poner en contra de la construcción del búnker. Reorientar para algunos como el Partido Popular o al menos Sarri Rodríguez, porque el Partido Popular también aquí hay que empezar a despedazarlo, ¿no? o a personalizarlo y en este caso Sarri Rodríguez que fue consejera de Obras Públicas y en el 2018 tuvo casi 16 millones de euros creo que transferidos por parte del gobierno de Canarias para distintas obras. Bueno, pues se lamenta de que se haya hecho un trabajo, se haya encaminado una ficha económica, unos proyectos y después esto termina en nada. Por lo tanto, a la expresión reorientar dice Sarri Rodríguez que es un eufemismo de aplicar la tijera. Y en este caso, de recorte, de recorte. Aquí se echa mucho de menos un Sarri Rodríguez que se ha salido a dar la cara pero en el Partido Popular a Astrid Pérez que dice de todo esto o que dice el vicepresidente del Cabildo don Jacobo Medina de todo esto. Más en este caso sería Jacobo. Es verdad que Jacobo ayer se disculpó porque dentro de la Federación de Municipios también ha tenido una reunión con el presidente del gobierno de Canarias y ha tenido la posibilidad de in situ preguntarle al propio presidente de Canarias qué significa eso de reorientar y que venga aquí y explique a todos los ciudadanos de Lanzarote no solo a los de Arrecife que nos explique qué va a pasar con esos fondos y que se siente con sus socios de gobierno de una rueda de prensa y expliquen qué va a pasar con esos fondos y en este caso Jacobo Medina pues tres cuartos de lo mismo porque está su compañera además el propio Partido Popular gobernó con coalición canaria en el reparto de esos fondos luego algo tendrán que decir o se van a callar y van a mirar a otro lado como con el islote de la Fermina que se han llevado el proyecto a otro sitio y lo han desmantelado y estamos todavía esperando a que lo abran o van a mirar para otro lado como con el nombramiento de un consejero delegado de los centros cuya pareja le debe 570.000 euros a los centros o van a mirar para otro lado con todo lo que está pasando en la isla de Lanzarote porque el Partido Socialista pero el Partido Popular está como de convidado de piedra en determinados asuntos que son muy importantes y que el futuro de la isla está en juego pues en ese dinero del FDK por ejemplo En el caso de Jacobo yo quiero decirlo porque como se ha disculpado es que ayer cuando íbamos a entrevistarlo ya estaba programado entrevistarlo y cuando ya nos dirigíamos nos mandaban un mensaje desde el PP de que había fallecido su abuela y en este sentido pues bueno ya esperemos que cuando se recupere de esta muerte de este fallecimiento de su abuela pues pueda dar alguna opinión al respecto de lo que le merece porque yo lo que quiero saber y no he podido conseguirlo espero que esto perdona Jorge si no puede Jacobo que aquí vaya nuestro pésame que lo haga Vázquez que es el número dos del partido en el Cabildo o que lo haga la presidenta del Cabildo que está en todo porque la presidenta del Cabildo que está en todo está en todo en lo que a ella le interesa porque cuando no le interesa escurre la ala que da miedo por ejemplo en este asunto bueno a Dolores Corugo también decirle que llevamos intentando entrevistarla ya le hemos ofrecido la posibilidad de hacerlo en el propio Cabildo por plasma ¿no? no no hacer una entrevista especial en el propio Cabildo le hemos ofrecido hacérsela aquí en entrevistas del día en café de periodistas y Dolores Corugo de momento yo creo que no es ella sino que en este caso no se ponen de acuerdo pero lo cierto es que estamos esperando también porque llevamos todo el curso político después de yo creo que no lo hemos entrevistado después de que empezó no pero ni tú ni casi nadie creo no hay alguna emisora que sí bueno nosotros también lo hemos intentado y estamos esperando pero bueno hay emisoras que tienen más suerte sí que eso son cosas nuestras que es un debate que quizás tampoco transfiere bueno pero también está bien ¿no? pero sí es cierto que se están destacando por unos silencios realmente vergonzosos empezando por el tema de Juan Félix Eugenio que es que encima se molesta con determinados medios de comunicación porque no le doy pero Juan Félix es realmente ese no a mí me estalla mucho porque yo lo he considerado una persona una persona que en fin que oiga que yo es decir nosotros podemos entender yo al menos lo puedo entender que el nombramiento de ese consejo delegado pudo ser acertado inicialmente cuando se desconocía el asunto de la deuda pero si se conocía desde el minuto desde que se conoció desde que se conoció yo creo que él era el que tenía que dar un paso atrás y decir mira Dolores yo no voy a hacer daño al Partido Socialista porque esto es un tema que va a estar siempre va a ser recurrente siempre van a estar preguntando a la oposición por qué pasa con esta deuda y por mucho que puedan considerar mucho que simplemente es por ser la oposición pero lo cierto es que el hecho mismo de ser nombrado y no porque no haga un buen papel que lo pueda hacer es que aquí no estamos discutiendo su capacidad bueno pero aquí Juanféliz Eugenio también podría ser una pieza interesante porque acabamos de escuchar a Sario Rodríguez y el otro día también Coalición Canaria lo adelantaban en rueda de presa y estaba Carlos presente los centros de arte, cultura y turismo en principio tienen comprometidos adscritos, cosidos a los fondos de desarrollo de Canarias más de 10 millones de euros de hecho con el islote del francés perdón de la Fermina han tenido que adelantar 1,6 millones de euros de la obra pública más otros 3 millones de la famosa plataforma digital Smart Island por lo tanto si ese dinero ahora se reorienta en otra dirección que no es precisamente la innovación pues los cash tendrán dificultades porque hay un dinero ahí comprometido en su propio aval contable eso por un lado y luego no sé si Astrid Pérez y Dolores Corujo están esperando a escuchar quizá a Casimiro Curbelo porque yo me muero de ganas porque Casimiro Curbelo analice esta situación de los fondos de desarrollo de Canarias aplaudía el criterio y la direccionalidad y uso de los fondos de desarrollo de Canarias de Clavijo y ahora ¿le parece bien el cambio de rumbo con el doctor Torres? pero él va a actuar de la manera que siempre ha actuado el partido popular aplaudía la distribución de los fondos cuando estaban gobernando con coalición canaria en el cabildo de Lanzarote y ahora parece o por lo menos aunque no han hablado pero parece como que miran para otro lado cuando se va a cambiar esa orientación no sé si hay otro de todo esto porque no es esto del FEDECAM es la última entonces se está convirtiendo en una olla presión donde el tapón de la olla está cerrado y tiene que salir digamos el vapor por algún lado no o sea es que son muchos asuntos que están presionando Jacobo Medina Astrid Astrid Pérez creo que dentro del partido popular es la que más claro tiene que este es el pacto perfecto para ella para ella una cosa es para ella a título particular pero el PP puede romperse por otros lados porque este tipo de presión esto del FEDECAM no es ninguna broma esto es una jugada del partido socialista para tranquilizar a un gobierno de Canarias que nos va digamos entre comillas a robar un dinero que podría invertirse a ver el problema no es solo que nos quiera quitar porque no es que sea ahora el presidente del gobierno malo y nos quiera robar el dinero no, no, no quiero decir el problema es que se hacen promesas que después no se pueden cumplir y el gobierno de Canarias necesita ahora 400 millones de euros y los tiene que sacar de donde sea y lo más rápido y más fácil como tiene el control de la FECAI y de la FECAM pues lo más fácil es decir mira de los 180 millones que se iban a repartir este año entre los municipios y los ayuntamientos porque también está el fondo municipal pues vamos a coger por ahí y como sabemos que el PP en Lanzarote no va a decir ni mu porque van a mirar para otro lado pues lo hacemos alguien del PP creo que saltará porque esto es una situación yo creo que yo creo yo creo yo creo bueno ahí tenemos a Saray pero yo el que es el candidato al Senado sé que mañana van a hacer unas declaraciones donde él se muestra totalmente contrario a que se haga esa revisión sin el consenso de la isla hasta ahora hasta Ispérez puede decir no es que Coalición Canaria fue la que decidió poner los caballos ahí bueno Coalición Canaria vale pero usted ha estado gobernando con Coalición Canaria hasta antes de ayer pero usted no puede decir que los fondos FEDECAN no ha tolerado el reparto o no ha supervisado el reparto y ha estado de acuerdo con él eso usted no lo puede decir como para ahora tragarse la bola le está comiendo la tarta al Partido Popular por todos lados pero que además es clamoroso como miran para otro lado y lo está poniendo a los pies de los caballos en todas las circunstancias el ridículo y el Partido Popular debe reaccionar de forma enérgica ya no con un comunicado una rueda de prensa o unas declaraciones serias y a cámara o a radio diciendo que no está de acuerdo con esto y con esto y si no quiere hacer esas declaraciones que negocie con Dolores Corujo de Riel y le diga hasta aquí hemos llegado es que la opinión pública está pensando que son impeleles y es el papel que va a jugar el Partido Popular al menos en el cabildo de Lanzarote y la primera yo creo que si ustedes se dan cuenta por la actuación y el caminar de la perrita en el cabildo de Lanzarote se le ha dado a Dolores Corujo todos los poderes y en el ayuntamiento de Arrecife tampoco nos engañemos todos los poderes los tiene a tripe funciona como funcionaban los pactos PIR-PESOE o sea estancos cerrados donde no hay comunicación yo hago lo que me da la gana siempre y cuando tú no te metas en mi gallinero ni me pises la manguera y tú en tu patio haces lo que te dé la gana y por eso Jacobo Medina también yo lo entiendo por eso Jacobo Medina está en una situación complicada no es fácil no es fácil pero claro pero es que en esta vida que es fácil o sea en esta vida todo lo que merece la pena es difícil no lo justifico digo que entiendo que él mantenga una actitud que es complicada para él porque él sabe para Astrid es muy cómodo pero para los ciudadanos o para el Partido Popular en conjunto pues no es nada cómodo sinceramente es que va a quedar además más retratado si cabe Jacobo Medina como el hombre de paja de María Dolores Corujo entre otros motivos porque si se desinfla la consejería de obras públicas cuál va a ser un poquito el protagonismo y el argumentario vamos a esperar que el hombre no ha podido hablar todavía vamos a esperar ya cuando hable y ya veamos si aquí efectivamente lo que se les pide es con creación que expliquen exactamente cuáles son las obras que van a tener recorrido y cuáles no eso es lo que yo quiero saber y luego eso es lo que yo quiero saber como periodista y representante en este caso de este medio de comunicación que saber qué es lo que se va a perder o no se va a perder con esta modificación y digo que el Partido Socialista está siendo coherente en su discurso porque siempre ha atacado el uso o la finalidad de los fondos de desarrollo de Canarias que ha estado defendiendo hasta ahora el señor Clavijo y Colegio Canarias siempre ha estado en contra incluso desde el reparto ahora bien en esa generalidad de que el PSOE diga no al reparto de los fondos de desarrollo de Canarias a mí me apetecería escuchar una voz del PSOE aquí en Lanzarote porque somos una isla con un déficit inversor tremendo entonces igual que se plantea el argumentario los fondos de desarrollo de Canarias tienen que ir a atajar la pobreza en Canarias a ayudar al desfavorecido sí perfecto a educación sanidad y servicios sociales pero en el caso de Lanzarote no pueden ir dirigidos a mejorar la calidad de vida de los que aquí vivimos en general que tenemos las carreteras más chapuceras de toda Canarias o los centros escolares que se inauguran con problemas después de cinco años de esperar por ese tipo de proyectos aparte hay que decir y hay que decir una cosa Carlos porque a veces se descalifica no, el FEDECAM es para hacer aceras y rotondas perdone perdone el FEDECAM está eso fue el plan ZP el FEDECAM está en consenso las obras entre el Cabildo gobierno de Canarias Cabildo y ayuntamiento y ellos fueron los que priorizaron las obras que habían que acometer cada una de ellas después también hay que criticar que muchas veces los ayuntamientos ni hacen los proyectos ni entregan los terrenos donde tienen que hacerse las obras en fin esto hay después que criticarlo pero oiga ahí que es lo que yo quiero saber que obras había en el 2020 que se van a dejar de hacer o obras que estaban proyectadas en el 2019 y que ya estaban para hacerse y que se puedan ver perjudicadas vamos ya con un minuto de publicidad y terminamos ya la recta final de Café de Prevista bueno vamos a saludar a Paqui Trujillo que se incorpora a esta mesa de café de periodistas de la institución de Usoa Ibarra buenas tardes hola buenas tardes muy bien darle también mi más sentido pésame a menor de su hermana pues muy bien bueno por cierto que hoy Canarias 7 publicaba una noticia no sé si nosotros en el digital también ya la hemos publicado todavía no pero estamos a punto sobre el tema de que se ha conocido una sentencia en este caso Carlos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias indicando en el ayuntamiento que siga con el procedimiento de expropiación que paralizó si no recuerdo mal en 2013 puede ser en 2012 se paralizó esto es un suelo de los herederos llamados famosos conocidos como herederos de Cabo Pedro que pleitearon por el suelo donde se levanta actualmente el colegio Mercedes Medina que son 37.000 metros cuadrados se declaró sistema general como se ha hecho con tantas otras piezas del suelo que luego han condenado al ayuntamiento a pagar como es el caso de Ginori y se inició un procedimiento sistema general significa que allí no puedes construir cualquier cosa no se puede construir nada allí no se puede construir más que algo público o sea destinarlo un colegio un parque un parking o dejarlo sin construir como es el caso de la parcela del hotel francés o de Ginori bien ¿qué hacen los dueños? el ayuntamiento inicia un procedimiento expropiatorio para indemnizarles pero el ayuntamiento por cuenta y riesgo por su cuenta y riesgo paraliza ese expediente expropiatorio en el año 2012 lo lleva a pleno y lo acuerda a paralizarlo alegando que es que la parcela es suya porque está en su inventario de bienes ¿qué pasa? ¿qué hacen los propietarios? recurren se van a juzgado ¿y qué hace el juzgado? le da la razón al ayuntamiento ¿y qué hacen los propietarios? vuelven a recurrir y ahora sale una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ordena al ayuntamiento retomar ese procedimiento expropiatorio es decir que inicialmente Carlos porque lo estoy escuchando el ayuntamiento le dan la razón en este caso el contencioso administrativo el juez de lo contencioso le da la razón pero ¿qué pasa? que sale de la sala y dice no, este suelo no es del ayuntamiento el hecho de que usted me enseñe un papelito donde dice que este suelo está dentro de su inventario no significa que sea suyo no significa que sea suyo le mete una bofetada al juez el tribunal hay que leer la sentencia le mete un palo que lo deja vamos, tiritando y recuerda que el suelo no es propiedad es propiedad de los dueños por lo tanto tienen que retomar el expediente expropiatorio el expediente expropiatorio ya en el juzgado de expropiación tiene una valoración por parte de los dueños de 22,5 millones de euros eso significa que desde el año 2011 están corriendo los intereses ¿vale? es decir que de los 22 con esta sentencia tendría que pagar 22,5 más 9 millones de intereses porque 9 por 10 pues a 30 y pico millones pues con esas estamos cerca de 30 millones pues con Ginori pues tres cuartos de los mismos estos señores de Cabo Pedro tienen otro igual otro procedimiento igual en el Tribunal Supremo por el colegio del Tofan de Adolfo Tofan más pequeño porque son 10.000 metros cuadrados este es de 37.000 pero tienen repartidos por todo Arrecife pues como 4 o 5 pleitos de un dinero que el ayuntamiento no tiene para pagar y que somos nosotros todos los ciudadanos habría que exigir a todos estos señores políticos que se pasan los derechos de las personas que con gente declaran un sistema general se creen que dándole la patada al balón al problema dejarlo correr dejarlo correr dejarlo correr y después la justicia actúa y nos hacen pagar a todos los ciudadanos a costa de quitarnos los servicios porque esto va a ser servicios que nos van a detraer al resto de los ciudadanos a base de tener que pagar indemnizaciones que aprueben de una puña desde el plan general que resuelvan este problema porque es un problema que va a dejar en bancarrota si no lo está ya en bancarrota al ayuntamiento solo en el pleito de Ginori estamos pagando un millón de euros de intereses anuales solo en el pleito aparte de la deuda que son otros 20 pero a ver cuándo acabará todo esto es decir hoy conocemos esta noticia además que creo que está sobre la mesa desde hace ya un tiempito y de aquí a que se resuelva miren finalmente del TOFAN y los geranios es una suma de 40 millones de euros 40 millones de euros hay que pagarlos y además que yo me pongo en la piel de aquellos a los que le quitaron el terreno y te han tenido 40 años tomándote el pelo los políticos de esta isla 40 años diciéndote que te montes en una bicicleta que no te vamos a pagar y ya verán ustedes con el lote del francés va a pasar lo mismo si no tiempo al tiempo ahora que estamos en campaña electoral si no tiempo al tiempo me tendré que equivocar mucho pero ya habrá algún partido político que diga que no hay que pagar nada que Astri tranquila que no hay que pagar nada que eso se va a declarar servidumbre total y no hay que pagar nada ya lo veremos pero insisto hoy cuando leía yo la noticia en el canal de 7 de Carlos Insa sobre que hay otra recae otra amenaza millonaria sobre el ayuntamiento de Arrecife que más pronto que tarde se va a tener que pagar con el tema del colegio de Percedes Medina Medina y los geranios es que me decía alguien que sabe mucho de urbanismo me decía para que vean como aquí se cuenta la historia si se hubiera aprobado en su día el denostado plan de Isabel Denis que era uno de los planes más modernos ambiciosos que se habían realizado sobre Arrecife que resolvía todos estos problemas resolvía lo que me estaba diciendo se hubiera resuelto el 90% de los problemas porque ese era lo que se llama un plan de compensación que es lo que se ha hecho en todas las grandes ciudades es que aquí no se inventa nada pero claro estamos en Lanzarote la de Lanzarote ecologista Lanzarote que dice que no se puede hacer convenio con los propietarios y que no se puede hacer y que no se puede pagar a los propietarios los terrenos que tienen que ya se aburrirán o que ya no la vendrán a cero pesetas porque le vamos a machacar saltándose todas las leyes del Estado pero es que lo peor lo peor y es donde quiero llegar es que encima era para beneficiar ustedes se acordarán de esa campaña contra el tema de empleados a los pobres de Morro Angelito para defender al empresario privilegiado que existe en esta isla que oye que está muy bien porque oye que otros consiguieran lo que él consigue que paralizar el desarrollo de Arrecife que se ha paralizado si ustedes se tienen cuenta Arrecife ha ido a peor desde esa época se ha paralizado desde el año 95 96 paralizado todo no se ha hecho nada que después ya esto lo tendrá que decir los juzgados con el tema de la imputación grave imputación que tiene Isabel Denny pero que esto es otro asunto es otro asunto pero lo han mezclado todo y dicen no vamos a aprobar el plan de Isabel Denny se cargan ese plan usted se acordará lo tiran a la basura lo tiran a la basura que costó casi un millón de euros fue un plan hecho por coalición canadiana en aquella época y el partido socialista que después se demarcó se demarcó ese plan cuando empezó la campaña electoral y esa campaña dirigida es que quien llevaba ese plan y eso para que ustedes vean si no había interés no había interés que el partido socialista de aquel entonces fue capaz de cargarse al que había secretario general de Arrecife fíjense ustedes si no tenía que haber intereses para cargarse que se cargaron el propio PSOE se cargó a Miguel Ángel Leal a Miguel Ángel Leal y a Yanuria que era la concejal de Urbanismo pero no solo eso después Andrés Barreto nos vendía lo de Morro Angelito que como si una cosa fantástica que si hombre te vas a cargar aquí el tema de Morro Angelito de aquellos barros de aquellos barros no de aquellos polvos de aquellos polvos estos estos lo que pasa es que lo cuentas aquí ahora y no pasa nada no estamos defendiendo la corrupción si todo lo que se montó en su día que yo recuerdo aparte que el equipo de redactor de esa que costó un pastón 100 millones de pesetas de las distintas de las distintas pesetas 100 millones no eso no fue que es plan no 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 eso fue un equipo privado el equipo del hermano de Senante el hermano de Senante el plan que dijo que el plan se podía ver modificado y no había necesidad de tirar tanto dinero la irresponsabilidad no hubieran cambiado lo que hubieran querido cambiar si estaba en fase de aprobación inicial pero son las cosas del PSOE de aquel PSOE y son las cosas cuidado que es que el PSOE si fuera el PIL si fuera coalición canaria coalición canaria pero no son las cosas del PSOE jugó jugó en aquel entonces para cargarse a Mara Isabel electoralmente para cargarse una guerra interna con Isabel Antonio Hernández que después dimitió Antonio Hernández se dio cuenta de la movida y él creía que era una cosa y se dio cuenta cuando habló con los redactores que este era el mejor plan para Recife porque evitaba precisamente todo esto pero el pacto con Enrique no no pacto no después ya tuvo los problemas con Dima es decir el PSOE de aquel entonces de Carlos Espino entonces apoyaron a Dima y se cargaron internamente bajo la promesa de decirle que lo iban a sacar de la cárcel que le iban a dar el indulto que le iban a dar el tercer grado y luego lo metían lo sacaban lo metían lo sacaban y nos pasamos así recordaréis era una época que era fantástica y de ahí viene todo esto y con el plan insular tres cuartos de lo mismo lo tienen bloqueado y el problema no solo eso sino que encima los malos son los otros claro es que los malos los corruptos son los otros es acojonante pero bueno vamos a cambiar de tema porque si no Paqui se me va a enfadar y tampoco es lo que dice Carlos lo mismo ocurre en el cabildo con el plan insular está parado sin que se mueva nada hay elecciones tras elecciones y esto sigue Paqui ¿sabe algo de la destila? el colegio la destila sigue habiendo los problemas creo que sigue habiendo problemas creo que intervino el diputado del común presentó un informe y demás pero si es verdad que se está tratando por parte yo esta mañana escuchaba en una radio de la isla a la directora insular que en principio yo la intenté llamar y dijo que ella no iba a hacer declaraciones se dedicaba a gestionar pero creo que ha dicho declaraciones hay que decirle que es una buena chica una buena chica pero no sé qué pasa con este medio y parece ser que se estaba intentando sobre todo arreglar el tema de la luz de cara a la pero es muy feo que los cargos públicos y en estos casos es muy feo que cuando se les llama a los medios de comunicación no respondan a ninguno pero peor es que solo respondan a uno y sobre todo diciendo personalmente que yo la llamé y me dijo que no que ella no se dedicaba a hacer declaraciones que llamara a la consejería que ella se iba a dedicar a lo que es nosotros hemos llamado a la consejería sin embargo la he escuchado en muchos medios de comunicación en muchos no en un medio de comunicación que seguramente será más afín a su persona y a sus ideas haciendo esas declaraciones acerca del colegio de la destila de la escuela Pancho Lazo y de todos los pero la culpa no es del medio de comunicación el medio de comunicación Chapo sí lo ha conseguido la culpa es de la consejería que vamos a hacer una protesta formal este medio con la consejería de educación porque no se nos atiende en la isla de Lanzarote ni siquiera nos atienden ellos vamos a hacer una protesta formal vamos a tener que empezar ya a decirle a todo el mundo quienes son las personas que salen elegidas y luego no responden a sus cargos públicos es que es su obligación oiga hay madres que están protestando porque ese colegio se inauguró de aquella manera por lo menos que nos digan si es verdad lo que dicen las madres o no es lo que estamos pidiendo o que si se va a corregir si se va a regalar o que pasa con los contadores inteligentes de la escuela Pancho Lazo que también están en la misma situación y de otros institutos porque no solo la escuela Pancho Lazo también parece que es el Blas y otros centros de la isla son un montón de problemas educativos que de momento por parte de los cargos públicos la mayoría de los colegios de Arrecife están que dan pena o la mayoría no pero muchos y que no dan respuesta por parte de educación de los cargos que se han nombrado en esta cosa hay que decir que el talante era totalmente diferente cuando estaba Mario Pérez hablaba con todos los medios de comunicación siempre que había algún problema salía y mira podrá gustar menos Mario Pérez o más pero por eso salía aquí no se puede permitir que se oculte a los medios de comunicación cuando se les pide porque es que es muy bonito venir a los medios nomás que para contar las cosas positivas o hacerse fotos cuando inauguras algo o oiga es que los medios de comunicación están para molestar que eso a ver si se les mete en la cabeza a los políticos están para molestar es la función y para ser el altavoz de las denuncias de los ciudadanos y todo lo que de lo que estamos hablando son denuncias de padres y de ciudadanos de Arrecife y de toda la isla que han hecho sobre el Estado y a lo mejor es una exageración porque sean muchos padres y tal pero que lo aclaren no tienen por qué tener razón por muy padres que sean pero nosotros lo que pedimos es precisamente escuchar las dos partes y luego que usted que él se haga la deduzca quien tiene más o menos razón en cada asunto ayer llamó la atención por cierto aquí que tiene cierta razón es verdad que Jesús Machín a veces dice las cosas de una manera muy cruda que puede de alguna manera también entendérsele mal muchas ocasiones pero hay un problema que es verdad y no se puede es una realidad el albergue de la Santa era un tema provisional aquí lo dijimos mire como tema provisional hay que buscarle una solución a estos menores o presuntos menores de edad porque muchos después resulta que no son menores de edad inmigrantes que vienen en patera y que hay que efectivamente atenderlo hay que atenderlo lo mejor que se pueda pero hay que atenderlo y por el bien de ellos y por el bien de todo de la comunidad y para evitar también episodios de xenofobia hay que darle una solución lo que no puede ser que una situación provisional se convierta en definitiva que es lo que parece que al menos denunció ayer Jesús Machín vamos a oírlo y ya terminamos con este asunto comentamos lo que le parece aquí a la mesa y vamos a otro asunto el alcalde de Tinajo Jesús Machín se mostró ayer martes contrariado y molesto por el hecho de que un menor acusado de una agresión sexual haya sido enviado por el fiscal al albergue de la santa cuando no hay seguridad no conoce la situación de lo que es es que no es un centro de menores es un albergue totalmente abierto ahí entra el que quiere sale el que quiere y se escapa el que quiere le puedo decir el viernes por la noche habían tres en la fiesta del cuchillo tres y eran menores pero Jesús Machín llevó el asunto más allá no se trata solo un buen comportamiento sino que se está utilizando unas instalaciones que no están para eso es un centro sin vigilancia tenía que tener seguridad y vigilancia como llevan un señor al hospital a cualquier persona y va a la guardia civil con ellos lo que no entiendo es por qué en este caso que es lo que le preocupan las madres pero que le digo yo a usted que salen porque yo los veo yo en la santa a cualquier hora los veo los chiquillos andando por ahí además me dicen que los horarios que no sé qué horarios pueden estar libres andando por la calle además el alcalde de Tinajo reveló que el coste de mantener a esas 40 personas actualmente en la santa para la administración es de más de 100 euros por día Machín va a pedir al cabildo que devuelva el albergue a Tinajo y que lleven a los menores a otro sitio como pueden ser los cuarteles de Arrecife pero una isla como Lanzarote no se puede permitir el lujo de tener 130 y pico 140 emigrantes supuestamente menores usted sabe lo que es ese albergue ahora mismo con 40 con 40 emigrantes menores o no pues todo lo que sabe usted cuánto cuesta eso al día antes lo dijo creo no no cuesta 4 mil y pico euros sabe usted cuánto cuesta al mes 130 mil euros 132 mil euros cuesta al mes Jesús Machín anunció que los vecinos de la Santa están dispuestos a hacer una manifestación en los próximos días pidiendo que el albergue se utilice para lo que fue concebido y no como centro de menores inmigrantes no acompañados bueno para que lo que pide un poco Jesús Machín más allá de que tenemos que ser solidarios con el tema de la inmigración pero hay unos repartos precisamente en el por isla en el gobierno canaria porque es una cuestión de solidaridad y también la unión europea porque esto está en un tema de frontera también tiene que aportar su dinero para que no sea un coste solo en este caso de los canarios y en este sentido hay que ser solidario y cuanto más solidario yo creo que estamos en un país más avanzado cuanto más solidario sea con las personas más desfavorecidas y en este caso con la inmigración pero lo que tiene razón el alcalde para mí al menos es que una situación provisional no debe convertirse en definitiva si no reúne las condiciones necesarias ese albergue y porque además ese albergue tenía otras funciones que se han perdido en la isla de Lanzarote era un centro de jóvenes para hacer campamentos y cosas de esas de todas maneras hay que tener en cuenta que estos menores no son delincuentes son personas que se están dilucidando acerca de su edad y que y que bueno son menores que salen de su tierra buscando buscando otro futuro mejor pero a lo mejor la Unión Europea con fondos europeos se había que construir un centro de claro si es verdad que estamos teniendo teniendo problemas sobre todo porque en su momento cuando un poco paró la inmigración ilegal coincidiendo precisamente con la crisis que teníamos en este país pues se cerraron muchos centros que ahora se echan en falta y entonces no hay sitio a donde enviar a estos menores estos son menores menores de edad que pueden que hacen su vida normal es decir pueden salir entrar de hecho mucho aprovechan esas salidas para escaparse y no volver más al centro pero si es verdad que yo creo que es un pueblo demasiado pequeño que hay que no es no es el sitio adecuado y que desde el gobierno de Canarias se planteó eso como un sitio provisional y que hay que buscar una solución no sé si está en La Palma en Tenerife o en cualquier otro sitio pero de que estos temas se puedan discutir pero que no se hablen de forma digamos digamos tan clara ¿no? los medios de comunicación es cierto que son jóvenes oye yo fui joven y yo estoy estaría también y me toca venir de Marruecos aquí tengo una fiesta al lado y me dejan salir y salgo coincido contigo no son delincuentes creo tampoco sea el nivel de ocupación que tienen otros centros de medrones en otras islas ¿no? es lo que tenemos ¿dónde lo va a mandar el fiscal? pregunto yo ¿dónde lo va a mandar? el fiscal tiene un sitio donde mandarlo que lo que pide Jesús Machín y con razón que es al centro de menores que existe en Gran Canaria y en Tenerife que una cosa son centros preparados pero no sabemos el nivel de ocupación que tiene no, no si no por el tema entonces es un problema del Estado y el Estado se está lavando las manos y delegando el problema en el cabildo de la tarota Sergio, el problema y ahí tiene para mí razón la gente de la Santa es que a ver si un señor de Lanzarote joven, niño tiene una agresión es denunciado por una mujer sexual va directamente al centro de reclutamiento de menores que existe el centro de reclutamiento de menores por la fiscalía claro, una cosa es ese menor presunto agresor y otra cosa el resto de los niños tutelado por la fiscalía no por el cabildo de Lanzarote y además si está denunciado por muy menor que sea tiene que tener una vigilancia y ahí según los contados Suso Majín no hay vigilancia ninguna ya han quitado incluso los guardias de seguridad esto es un problema como bien habido dicho este chico lo dijo Suso Majín se está portando muy bien pero hemos tenido la suerte que se ha portado muy bien pero se podía haber portado muy mal y salir tranquilamente y ya está porque nadie lo vigila y volver otra vez no pero yo vuelvo a insistir esto es un problema de la Estado o sea es un problema del gobierno de Madrid o sea el cabildo de Lanzarote con muy buena voluntad estando de presidente el anterior presidente hubo una avalancha de pateras lo recordaréis los meses de octubre noviembre y diciembre del año pasado donde la isla estaba desbordada hay dos centros para retención de menores mientras se determina se les examina por parte de los servicios médicos si son menores o no lo son mientras se les hacen las pruebas y están ahí y esos centros estaban saturados ¿qué pasó? que hubo que habilitar el albergue de la Santa ¿qué se hizo? se llegó un convenio con los que lo estaban explotando que era LUDE creo y estaban explotando como un campamento de verano se les tuvo que indemnizar claro y hubo que indemnizarle pero de forma provisional entonces tú lo que no puedes hacer es tener el problema este alargarlo alargarlo sin exigirle a tus además son compañeros de gobierno o sea el Partido Socialista debería dirigirse al Estado y a la comunidad autónoma y decirle oye mira tenemos este problema es un problema que nosotros provisionalmente presentamos este centro pero el tema se está desbordando porque no reúne las condiciones no reúne las condiciones no se nos está yendo de las manos yo creo yo creo que sin querer exagerar las cosas tampoco hay que exagerar pero yo creo que lo que tiene que exigirse es que el gobierno de español a través de la Unión Europea se haga si se quiere mantener en buenas condiciones a esta gente joven o menores de edad no acompañado se tiene que construir un centro en condiciones pero que además hay dejación en todos los órdenes en el tema migratorio o sea no funciona el SIBE no funciona el SIBE los servicios están de corapsar los servicios para hacerle las placas a los jóvenes para a este chico para demostrar fíjense ustedes para demostrar es que hay una dejación por parte del gobierno de Madrid tardaron una semana o casi ocho días tardaron en hacerle la prueba cuando está acusado está acusado de una agresión sexual que a veces oiga en fin Carlos nos tenemos que ir muchas gracias Paqui también muchas gracias Sergio nos vemos en los próximos días no sé qué día exactamente pero mañana jueves aquí como una tacha volvemos a la misma hora buena tarde pa con m os pa con m v